Sobrepienso, todo demasiado y no lo debería hacer Es como un poder que no contengo Pero siento que esto me pueda doler Y solo pienso en escribirlo para que no esté tan dentro Y en verdad mi dualidad no es de coraje y sentimientos Es más embalaje con el que me miento Y a medida que los años pasan rápido Tacho aquellas emociones que jamás entiendo Viendo la verdad del entresijo De negarme a tener hijos porque no me autoconvenzo La realidad es un don para mi maldito Y no distingo ciertas partes que vivo Pero que sí pretendo No espero nada de la vida y aún así me decepciona Otra noche más que soy preso del miedo Mi religión me dicta estar en paz con mi persona Pero toma demasiado en cuenta lo que grita miedo Y yo que estoy en plena forma de mis facultades Para ti a escuchar lo que relato A veces la sonrisa pesa poco Y otras tanto que no existe un equilibrio longevo Y lo estoy luchando Me debo a no pensar lo suficiente porque da secuelas No es nuevo Me pesas de fuego desde la escuela Y no me creo ser el tipo feo Al que no veo y se la tengo Tan jurada que por nada se mancha esta daga Y se apaga la velo Y te consuela que te coma el tiempo Lo estás matando y no lo estás viviendo Si en mi cabeza hay una voz eterna que me corta el riego Y hace que deprima mi momento más bueno Y cómo cambiarlo Si tiro cuesta abajo sin pisar el freno Si me consumo como el pit y que tire bien lejos Si me compongo de retales y arrepentimiento Y me destruyo cada día que sigo soñando Me siento roto y no me curo poco a poco Apenas saco fotos Solo son fotos Y no encuentro ni raíces de una planta en crecimiento Me miro en el espejo y siento que me estoy ahogando Y las veces que me dije que estaría mejorando Fue mentira Simplemente me estoy anegando Bajo un techo de cartón y plastelina Deshaciéndome del mismo nudo que estoy apretando Son canciones de una mente reprimida Que se pasa media vida diciendo que está luchando Y en verdad esa es la frase del suicida Cuando nadie se decida socorrera y que estaba gritando Hoy mi vida es un lugar un tanto raro Empiezas conociendo más mi caos que mi descanso No hace falta lluvia para ocultar que sigo llorando Me derramo todo dentro y al final sí que estoy engordando Al menos algo es algo No hablo de mi madre Esta canción es para mí porque estoy harto No encuentro una forma de sacar lo que se está clavando Hoy no hay explicación alguna Solo sigo rapeando No tengo que ser Mucho que se está clavando Yo no puedo No tengo muchaición Yo no numerous No tengo que ser No tengo alguna cosa Yo no quiero penal Porque es todo tripulado En LinkedIn Você pintó